Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. También concluimos que el presidente Daniel Ostea, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua lo certifica. Daniel Ortega, Rosario Murillo y su pandilla, en la escala de mando de los poderes del estado e instancias municipales, son responsables de los crímenes de lesa humanidad y deben responder ante la justicia. La propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de estado. Este jueves, el GREN, el grupo de expertos de Naciones Unidas, presentó su segundo informe sobre la crisis social y política que enfrenta Nicaragua desde 2018, misma que se alarga en el tiempo. El método represivo ha cambiado. Ya no hay balas. Existe una extensión continuada del acoso, hostigamientos, encarcelamientos, desapariciones forzadas y otros nuevos métodos de violencia contra la población. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! El informe es demoledor. No deja ni un solo cabo suelto. Constata los actos ilegales dirigidos por el caudillo sandinista para destruir a cualquier ciudadano que represente una amenaza para su dictadura. En la lista enumeran el destierro, la desnacionalización, la impunidad, juicios espurios y la persecución a familiares de víctimas mortales en el marco de las protestas sociales como reflejos del alcance e intensidad de la persecución estatal. Alertan que para Nicaragua será difícil reconstruirse después de tantos patrones de violencia y abusos. Que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación rigida por el Estado de Derecho y los respetos a los derechos humanos. Entre las víctimas de los Ortega y Murillo hay de todo tipo. Ningún sector social ha quedado exonerado de la persecución, al punto que hay menores de edad y hasta directivos de la organización Miss Nicaragua. La directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, anunció que se retira de la organización. Esto ocurre nueve días después de que las autoridades nicaragüenses la acusaran de conspiración y traición a la patria junto a su esposo y su hijo. Destacan entre las figuras más perseguidas a periodistas, estudiantes, campesinos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones políticas, líderes indígenas, trabajadores del Estado y hasta representantes de la Iglesia Católica, entre ellos seminaristas, sacerdotes y obispos. En el estudio, el grupo de expertos avanzó en la identificación de la estructura y las cadenas de mando de la represión estatal en Nicaragua. La encabezan, por supuesto, Ortega y Murillo. Y detrás vienen otros operadores fieles del calibre de Gustavo Porras, Luis Cañas Novoa o Ana Julia Guido, encargados de llevar a cabo o dirigir los actos represivos contra opositores reales o percibidos como tales y sus familias. Han andado al frente de grupos vandálicos. Entonces, ahora ya pasó y puedo ser candidato. No. Todo aquel que haya participado en todo este tipo de acciones no puede ser candidato por elección popular. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Ortega, Murillo y sus funcionarios, culpables de crímenes de lesa humanidad. Deben rendir cuentas, dice la ONU. Marlin Balmaceda nos trae en detalle los puntos que incorpora este informe, que revela la crueldad con la que opera la dictadura del FSLN con su decisión de anclarse en el poder a costa de muerte, violencia y miedo. El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos equivalentes a la derecha humanidad por motivos políticos. Presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados por la investigación nuestra deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, algo igual que el Estado de Nicaragua, como Estado que persiga a su propio pueblo. Con contundencia y claridad, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, conocido como GREN, dejó planteado punto por punto en su segundo informe presentado este 29 de febrero cada uno de los actos represivos perpetrados por la dictadura de los Ortega Murillo desde abril de 2018. El presidente del GREN, el abogado e investigador especializado en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional, Jan Simon, lo especificó con todas sus letras. Ortega y Murillo y sus altos mandos son culpables y cómplices de los crímenes de lesa humanidad que persisten con la perpetuidad de la persecución generalizada en Nicaragua, aplicada bajo un estado de terror que receta a patridia y destierro. Nuestro informe concluye que la persecución por parte del gobierno de Nicaragua de opositores reales o percibidos como tales es cada vez más refinada. El gobierno perpetra violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar iniciativas activas de oposición, sino que además los perpetra para eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social en el país. A medida que el gobierno se ha ido acercando a su objetivo de destrucción total de las voces críticas en Nicaragua, los patrones y violaciones del derecho a la vida, la seguridad y a la integridad de la persona prevalecen hoy con menor intensidad y en cambio en 2023 se ha producido un aumento exponencial de los patrones y violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo. Es un esquema de destrucción total, un esquema de tierra arrasada en el que nadie puede levantar la cabeza, y menos volverse una sombra o peligro para el poder. El que se atreva sabe de antemano cuál será su desenlace. Prisión, destierro, desnacionalización, argumenta el Grupo de Naciones Unidas, hallazgo que lo secunda el abogado Dani Ramírez, que aún sufre las consecuencias como víctima directa de haber quedado apátrida junto a otros 316 nicaragüenses. El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua es demoledor contra el régimen y sus altos funcionarios. Yo pienso que este informe confirma todo lo que nosotros ya sabemos y presumimos respecto de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua. En este sentido, es importante destacar que hay aspectos de casos que destaca el informe que probablemente no sabemos por la amplitud del mandato del propio grupo, pero también por la capacidad de ese mismo grupo de recibir una infinitud de denuncias por parte de las organizaciones y directamente de muchas víctimas. Este desglose de la crisis de derechos humanos que arrastra el país pone en el mapa a Nicaragua, afirma Luis Blandón, presidente de la Unión Democrática Renovadora. El informe que presentó el día de hoy el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que con abundantes pruebas ponen en relieve en evidencia los crímenes cometidos por la dictadura de los Ortega Murillo y las violaciones de derechos humanos que persisten en Nicaragua. Tenemos que luchar para que en Nicaragua haya justicia. Y luego de esta denuncia, es importante que la comunidad internacional dé seguimiento a lo que sucede en Nicaragua. Pero también, aparte de dar seguimiento, es importante que actúe con sanciones para el círculo de poder de los Ortega Murillo y a todas aquellas instituciones que siguen sosteniendo esta política de represión, de violaciones constantes a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. El grupo de expertos sostiene que Nicaragua se encuentra atrapada en una espiral de violencia, marcada por la persecución a cualquier forma de oposición. La persecución se extiende más allá de las fronteras, al Ortega ordenar el retiro de la nacionalidad nicaragüense. Pero los estragos por sus acciones son extensivos, al punto que hasta los menores padecen las consecuencias de las represalias arbitrarias contra sus progenitores. Los ciudadanos nicaragüenses han quedado apátridas y sin acceso a recursos legales y muchos nicaragüenses sufren condiciones similar a aquellas provocadas por la apatria. Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos son a su vez victimizados por el gobierno solo por estar relacionados con opositores reales o recibidos del gobierno. Y estas violaciones, que llamamos violaciones por extensión, son especialmente graves cuando afectan a los más pequeños. Las niñas y los niños han sido objeto de violaciones debido a su relación con sus padres o familiares, a sus actividades u opiniones expresadas por ellas. Sólo el vínculo parentesco hace con que este violón suceda. Muchos niños han sido separados de sus padres y han sido expulsados y deportados o a los que se les ha prohibido la entrada a Nicaragua, mientras que a otros les han negado pasaportes en regla de reunirse con sus padres. Entre esos casos que relata Simons está el del líder campesino Medardo Mairena, dos veces encarcelado entre 2018 y 2023. En prisión le prohibieron el contacto con sus hijos y tras su destierro a Estados Unidos el 9 de febrero del año pasado, quedó en relativa libertad, pero sin su familia. Medardo ha palpado esa violencia estatal y es una de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del orteguismo. Es un informe contundente donde identifica la gravísima violación sistemática a los derechos humanos generalizados, donde ha cometido delitos de lesa humanidad la dictadura sandinista Ortega y Murillo y sus colaboradores, identificados por los expertos que deberían de ser procesados por la comunidad internacional. El informe de hoy y los anteriores ubican al régimen entre los criminales más altos de la historia por la criminalización y persecución a quienes piensan distinto a ellos. Los crímenes no cesan. La persecución contra gran parte de la población continúa. La migración es escandalosa con más de un millón de personas fuera del país y desde el 2018 y con la mayoría que continúa dentro del país deseando irse, incluyendo los mismos sandinistas. Los presos políticos crecen día a día y la persecución religiosa se extiende a todas las denominaciones. El Gren remarcó la consolidación y centralización de todos los poderes del Estado en manos de los Ortega Murillo, otro ejemplo del desmantelamiento de la institucionalidad en Nicaragua, que garantiza la impunidad y socava cualquier esfuerzo para una verdadera rendición de cuentas por sus actos ilegales. En momentos, ¿cómo opera la cadena de mando para ejecutar y hacer efectivo el control de todas las esferas sociales en el país? Se lo contamos al regresar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. El gobierno ha conseguido perpetuarse en una burbuja cada vez más sólida. para continuar en el poder y aliquilar a cualquier y cualquiera que intente romper esa burbuja. El grupo de expertos de la ONU pone en relieve la cadena de mando para poner en marcha la persecución por motivos políticos, que hasta ha derivado en asesinatos. Esos funcionarios e instituciones identificados como actores directos de violaciones y crímenes habrían seguido las órdenes e instrucciones de Rosario Murillo y Daniel Ortega, un círculo mafioso al que no le tiembla la mano para reprimir. Con la paz no se juega. Con Nicaragua, que ha conquistado la paz con tantos sacrificios, no se juega. Que no se atrevan a jugar. Como hicieron por un tiempito los miserables, que no se atrevan a jugar con la paz. La Dirección de Migración y Extranjería, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Universidades, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional, están entre las instituciones que mueven los hilos de la represión. La cadena de mando específica que determina el informe es una cadena de mando compleja, si se fijan, porque los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua también tienen una perpetración compleja. Estos crímenes, desde Cali hemos destacado que el año pasado fue el momento en que se utiliza los crímenes de lesa humanidad como una forma permanente de venganza y violencia extremas en Nicaragua. Desde el año pasado ya no es posible hablar de un patrón de venganza, castigo y represión, sino un patrón de venganza y castigo extremos y de la aplicación en un mismo acto de varios crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que esa cadena de mando es compleja, pero a la vez articulada y organizada. Entonces yo pienso que toda la cadena de mando que establece el GIEI tiene que ser juzgada. El Consejo de Seguridad y los Estados deben de crear mecanismos para someter a Ortega y los altos funcionarios a rendir cuentas, a rendir cuentas porque esta crisis de derechos humanos no puede quedar impune. Hemos visto cómo esta persecución sigue en Nicaragua cada vez de manera más grave. Hemos visto sistemáticamente a un montón de nicaragüenses que no dejan entrar al país aduciendo cualquier argumento fuera de la realidad para negarle la entrada a los nicaragüenses, que es un derecho propio que lo tenemos como ciudadanos. Pero es importante que la comunidad internacional actúe, esa es la principal demanda. Luego de este informe que presentó los expertos de Naciones Unidas, es importante que la comunidad internacional pase a la acción y mire a Nicaragua con muchísima preocupación, pero también sancionando y vigilando lo que está haciendo la dictadura de los Ortega Murillo. ¿Qué oportunidades brinda a la oposición nicaragüense este informe? ¿Qué viene ahora? Los líderes antisandinistas y los defensores apelan a la unidad para ejercer mayor presión de cara a la comunidad internacional para que ponga en marcha acciones para sancionar a la dictadura. Tiene que darse un fuerte activismo de los verdaderos opositores para que las recomendaciones se hagan efectivas y puedan brindarse juicio contra el Estado y personalmente contra los actores de delitos de lesa humanidad. Los nicaragüenses y la comunidad internacional no puede permanecer pasiva ante tanta barbarie. Los organismos de derechos humanos deben buscar las formas de continuar denunciando a Nicaragua ante los distintos países como hemos hecho desde Argentina, que hemos contribuido a la causa por crímenes de lesa humanidad desde Cali. Y ese patrón de persecución continuada en Nicaragua se ha manifestado con la criminalización sistemática generalizada y exacerbada contra todo el arco político nicaragüense de oposición y de la sociedad civil. Entonces el Estado persigue cada vez más a distintos espacios hasta dejarlos dinamitados, dejarlos completamente sin una posibilidad. Los Ortega Murillo se escudan en su discurso trillado y afirman que la ONU y todo lo que venga de ese organismo está parcializado. Bajo ese argumento rechazan cualquier acusación, pero eso no los eximirá de tener que responder a futuro en un juicio internacional por sus crímenes de lesa humanidad. E ignoran totalmente las muertes provocadas por los golpistas asesinos, golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!